Señor Y nos iremos Allá en la gloria Aquí está mi vida Señor Cuando un día te hice esta promesa mi Padre Cuando tú Jesús me sanaste desde la pendeja Gracias Gracias Y nos iremos Allá en la gloria Jesús Cristo me llamó Me llamó para cantar Me llamó para orar Me llamó para cantar Me llamó para orar Ahora Él quiere mover en tu vida hacia mí En el principio De la Espíritu de Dios Se movía Sobre las aguas Él quiere mover en tu corazón Él ya en el principio De la Espíritu de Dios Eleva tu alma Se movía Se movía Sobre las aguas Ahora Se mueve Se mueve Se mueve Dentro de Mi corazón Ahora Se mueve Se mueve Se mueve Dentro de Mi corazón En el grupo de la renovación Se siente el gozo y bendiciones En el grupo de la renovación Se siente el gozo y bendiciones Ahora se mueve dentro de mi corazón Ahora se mueve dentro de mi corazón El amor de los amores Él es tu amor verdadero Él nunca te deja sola Él nunca te deja sola Él nunca te deja sola